En Jerusalén, donde cada centímetro se pelea, el problema del espacio no es sólo cosa de vivos. Los cementerios están superpoblados y la cuestión de dónde enterrar a los seres queridos es uno de los desafíos a los que debe enfrentarse la Ciudad Santa. Para tratar de dar solución a este problema se están construyendo unas gigantescas catacumbas judías bajo tierra que albergarán 22.000 tumbas para que la ciudad sea de los vivos y no de los muertos. El primer camposanto subterráneo moderno en Israel está siendo excavado bajo el cementerio Hershel, el mayor de la ciudad, en el barrio de Yibad Shaul, donde las tumbas ya se salen del recinto y son más de 150.000. Al mando de las operaciones se encuentra Arik Glaser, gerente de la constructora de túneles Israel y Rossul, encargada del proyecto. Glaser pensó que la solución a la escasez de terreno para enterrar sería construir hacia abajo y no hacia arriba como habían comenzado a hacer en los últimos tiempos. Se me ocurrió este proyecto porque al llegar a Jerusalén cada día al trabajo lo primero que veía al entrar en la capital de Israel es un cementerio y me parecía desagradable y que no era bonito. Y porque trabajo en el área de los túneles pensé en esta idea. El complejo subterráneo tendrá 12 túneles por los que transitarán los vivos visitando a los muertos y contará con tres pisos, ventilación y hasta un museo. Esperan terminarlo en unos seis años, pero algunas de las más de 20.000 tumbas proyectadas ya están reservadas y podrán ser utilizadas en 2018.